armas y militares el canal de balística de la república argentina hoy vamos con un videito rápido a mano alzada para ilustrar la nota y solamente esos efectos traje un cartucho de propósitos generales de 9 postas de 8,8 milímetros de plomo un cartucho fioqui antimotín con doble posta de goma y en el medio que parece es el mercedes-ben de los antitumulto le dicen vulgarmente torpeo pero no desconozco cuál es el nombre exacto son estas postas de goma que incluso traen aletas para mejorar su estabilidad en vuelo y son una preciosura estas permiten hacer tiro apuntado bueno por supuesto que falta cartucho simplemente está eso a modo de ilustración bueno vamos a hablar y antes que nada vamos a saludar a todo el mundo porque hoy es el día 8 de agosto y es el día de los tiradores deportivos en la argentina así que antes que nada saludamos a todos por ese tema pero vamos a hablar puntualmente sobre un vídeo que hizo el día de ayer el señor titular del canal 44 magmo es raro que yo me dedique a hablar de vídeos que hacen otros pero me parece que dado la gravedad la importancia de lo que es de lo que se habló en el vídeo merece que se lo resalte porque en este canal ya hemos tratado el tema en reiteradas oportunidades el propietario del canal el conductor de 44 magnum una persona por todos conocida es muy popular en el medio una persona que por su profesión tiene muy amplios conocimientos en cartuchería no letal y antitumulto este tipo de cartuchería especialmente e hizo un vídeo en el día de ayer en el que trata y habla sobre una pistola de co2 de gas comprimido que está importando la firma de armas versa versa sociedad anónima de argentina ustedes saben que versa es una importante fábrica de armas puntualmente de pistolas en la argentina y ahora está importando bastantes cosas entre ellas algunas sin mucho sentido pero que ha sabido comercializar muy bien como unos kit roni para sus pistolas que le enchufó de asientos a la policía de la provincia de buenos aires que gustoso los compró en tiempo de la gobernadora vidal su ministro ritondo mandó a compactar las pistolas ametralladoras usi algunas en cajones sin uso y a cambio trajo esos kit roni que si son personas que te venta libre que imagínense que no sirven para nada son un juguete pero bueno ahora están importando una pistola como dije de co2 que supuestamente entre comillas sirve para cuestiones defensivas porque hago este vídeo porque me cansado de explicar que ese tipo de armas como esas pistolas de co2 que pueden tirar balines de plástico o incluso balines con ppq con casas sinoides no sirven para uso defensivo a menos que uno quiera que lo maten si puede llegar a servir para una policía para un servicio penitenciario para tirarle un tipo que está fuera de sí a un tipo que está drogado a un tipo que un esquizofrénico paranoide sin lesionarlo pero no sirven para defensa si a usted lo agrede a corta distancia un tipo con un cuchillo y usted le tira con esa pistolita lo único que va a lograr es que lo acuchillen si a usted se le acerca una persona con un arma de fuego y usted intenta extraer esa pistola lo único que va a lograr es que le disparen y que lo maten mientras que usted tira balincito de plástico o capsulitas de ppq que son mucho menos que un chorro de ppq bien puesto en la cara se va a comer varios agujeritos de un revólver 22 o de un revólver 38 o de una pistola 45 no sé lo que el delincuente tenga que en cualquier caso va a ser mejor que lo que usted tenga porque un revólver 22 corto es más eficiente que esa pistola por favor señores nuevamente quiero felicitar al señor de 44 magnum por decirlo y insistir yo sé que somos poco populares yo sé que hay países donde está restringido el acceso a las armas de fuego es el caso de colombia entonces dicen y o se fantasean a sí mismo que una pistola traumática sirve para defensa que un aire no señores no sirve yo ya lo he explicado que si vamos a hacer de cuenta que yo vivo en un país donde no se permite tener perros de gran porte y solamente se permite tener chihuahuas y caniches un caniche y un chihuahua no es un perro de defensa no lo es por más que yo le ponga un collar con tachas y le ponga de nombre destrozator no es un perro de defensa que vamos a hacer la ley de mi país o de donde yo vivo no me lo permite bueno no lo puedo tener pero eso no significa que a mí se me va a ocurrir a cazar jabalíes con un chihuahua porque voy a terminar muy muy mal bueno desgraciadamente versa está comercializando esa pistola como que es un arma de defensa no es un arma de defensa puede ser un arma que tenga aplicación policial si puede tener una aplicación en el servicio penitenciario sí pero no es un arma de defensa se entiende lo que yo estoy diciendo acá bueno este muchacho de 44 magnum así como yo hablo pelapapas él habló de la de un lápiz y dijo un lápiz puede ser letal sí pero a nadie se le ocurre a defenderse con un lápiz por favor el término ese de que y pero es letal y ser especiales explique cualquier cosa es letal cualquier cosa si yo les revolve un cascote por la cabeza es letal y entonces que eso quiere decir que han de cantar con una con el bolsillo lleno de piedras se entiende lo que yo digo cualquier cosa es letal lo que yo agarro es letal en la que usted va cambiando por la calle el 50% de todas las cosas que ven es letal es un palo de escoba es letal un alambre letal no sé cualquier cosa letal pero eso no quiere decir que sirva para la defensa disculpen así que por favor antes que nada recapaciten los que quieran comprar esto para se piensa que van a estar defendidos lo único que va a estar es arriesgando su vida al divino botón quiero felicitar al al dueño del canal 44 magnum por animarse y decirlo porque muy poco se anima a ir en contra de versa porque es así yo le digo el nombre chupa un huevo pero muy poco se anima a ir en contra de versa porque ir en contra de versa en la argentina es medio como que no se puede y este hombre lo hizo y yo lo felicito déjese de hinchar las pelotas van a hacer que la gente muera no le hagan pensar a un tipo que porque fue a una clase de boxeo puede ir a pelear con mike tyson entienden no le hagan pensar a un tipo que porque le puso un alerón al toyota corolla puede ir a correr una carrera de fórmula 1 porque no puede y no le hagan pensar una persona que porque se compró una pistolita de co2 va a ir por la calle se va a enfrentar con una banda delincuentes van a bajar de dos motochorros de una motito con un revólver calibre 32 usted va a sacar eso lo van a llenar de agujeros y mientras tanto usted va a tirar pelotitas de pepecupa de todos lados por otro lado le van a entrar la bala de 32 en el intestino los pulmones en el hígado por ahí ahí lo va a dejar tirado en un charco de sangre es la realidad eso es lo que va a pasar no sirve bueno para terminar les comento que voy a estar en el stand de alutara en la expo armas que se realiza del 13 al 19 en el periodo de la rural así que yo voy a estar básicamente los días impares el que se quiera acercar al stand de lutara me va a poder conocer y ahí vamos a poder hablar largo y tendido así que bueno esto es todo si les gustó el vídeo denle un like les recomiendo que vean el vídeo de 44 magnum que lo explica con todo lujo de detalles y yo lo hice este vídeo en medio de la calentura nomás porque es una cosa inadmisible así que denle un like y nos vemos en la próxima y no se olviden de pasarme a ver por el stand de alutara en la expo armas de los días impares voy a estar ahí mayormente así que hasta luego